¿Qué es el ingeniero César Cantú? Voy a hablarles el día de hoy de un tema que hemos estado tocando con la plática que dio ahorita el ingeniero César Cantú, con los comentarios que se virtieron el día de ayer en base a lo que tenemos que estar viendo y buscando y también tomando en cuenta el mercado, que es lo que necesita. El ganado debe ser seleccionado o juzgado por eficiencia funcional. Antes de esto sí quiero hacer algunas precisiones en el sentido de que, bueno, los técnicos y la gente, los socios que estamos aquí, estamos produciendo ganado cimental y cimbra. Exactamente la asociación, tenemos un prototipo claro y definido de las funciones o técnicas que deben de tener las dos razas. Y normalmente cuando a los jueces, hablando de jueces o de los técnicos que van y certifican ese ganado, pues se les dice que la función zootécnica de las dos razas es doble propósito. Entonces en la pista de calificación, si hablamos de pista de calificación, yo siempre les digo, no es el que nos gusta, es el que marca el prototipo. Porque hablando de Charolais, pues su función zootécnica es otra, producción de carne. Hablando de Angus, es carne, hablando de Simangus, ahí ya lo dije, la función zootécnica va a ser producción de cantidad y calidad de carne. Entonces, si tenemos el concepto y lo tenemos como ahorita dijo César, en la cabeza tenemos que tener grabado el prototipo de las dos razas, o en este caso ya de las tres razas. Porque a veces los creadores que presentan ganado en las pistas, creen que porque está gordo el animal, creen que porque está grande o muy musculoso, las hembras y los machos van a ganar. Y definitivamente, yo siempre les he dicho, si este concurso es por el más grande y más pesado, traemos un notario público y una muy buena báscula, y los subimos y los pesamos, y el que pese más, ese es el que gana. Aquí no estamos calificando eso. Hay que tener esos conceptos bien claros y hay que retomar ese prototipo. De hecho, por recomendación del Consejo, me han pedido que volvamos a editar ese prototipo con nuevos comentarios que han salido, que se han vertido recientemente, y entonces estar actualizados. Y subirlo a la página, y muy posiblemente lo vamos a imprimir y hacérselo llegar. Pero sí hay que tener claro ese pensamiento. Continuando con la plática, pues les voy a hablar donde tenemos que ver animales que sean funcionales, pero también que tengan los menores defectos y que estén apegados a prototipo, hablando de cimental y simbra. Normalmente la apreciación visual pues es la herramienta más antigua que hemos usado, todo el mundo al ojo, corta ganado, todo el mundo cuando hay exposiciones, antiguamente se hacía todo con la pura vista. Y entonces, pues bueno, definitivamente para erradicar esa única herramienta que se utilizaba, pues ayer hablábamos de una caja de herramientas que tenemos hoy para también utilizar otras herramientas en conjunto y tomar las mejores decisiones. pues la pista mantienen normalmente y protege la pureza y la identidad racial de la raza. ¿Por qué digo esto? Porque la pista es cuando vemos los animales y tenemos que definir que tienen que ser de cierto color, tenemos que definir de qué talla son los mejores, tenemos que definir la función zootécnica del animal y en eso estamos trabajando para poder seleccionar cuando nos presentan los animales en la pista. Entonces, eso es lo que ha dado también esa certidumbre a las tres razas en este caso, porque la inspección que hacen los técnicos es para mantener esa identidad y pureza y identidad racial de las dos razas o de las tres, porque de repente ya nos hemos topado que aparecen, como decimos, los cimental rojos, los cimental negros, los cimbras negros con piquete de otras razas y entonces eso es lo que cuando hacemos las inspecciones es lo que cuidamos y en la pista pues mucho más. Normalmente en la pista de calificación o cuando vamos a hacer las inspecciones lo que hacemos es definitivamente encontrar o eliminar los individuos con características indeseables y que son heredables esas características. Como son las reproductivas en machos pues la circunferencia es trotal, el diámetro que es muy heredable, punto 55, animales criptoquídeos, hipoplasia en sus testículos, largo de prepucio que también es una característica muy heredable, mucosa prepucial, puse eso porque existen animales que son melones o polet y hay una correlación muy positiva que animales polet o sin cuernos tengan una problemática en el músculo retráctil, una debilidad y normalmente la mucosa queda de fuera. Entonces hay que cuidar ese aspecto porque eso es muy heredable. En hembras pues hay hembras que puedan ser free martin que sean cuatas de un macho, encontrar hembras que tengan buen desarrollo y aparato reproductivo y como dijo también César lo primero es la reproducción entonces posteriormente estructura y conformación a plomos o los rectos o los arremetidos estamos hablando de heredabilidades también altas, lomos como débiles de lomos o lordosis o sifosis que están levantados o quebrados también son características muy heredables no existe en que la heredabilidad de esas características pero sabemos que son muy altas porque normalmente toros que presentan problemas en sus lomos normalmente las besen los hijos. La formación de ubres y pezones el largo el grueso también está muy heredable es muy alta .55 y la talla corporal de los animales también estamos hablando de una heredabilidad alta. El temperamento y la de los animales también la docilidad es una característica heredable que podemos seleccionar y que en un futuro posiblemente podamos también estar trabajando para hacer valores genéticos de esa característica pero normalmente los animales que tienen buena reproducción que son fértiles en el caso de las hembras normalmente este el producir y tener un sistema endocrinólogo endocrinólico endocrino correcto con estrógenos suficientes normalmente hacen hembras muy dóciles entonces tenemos que estar cuidando todos estos aspectos a la hora de la inspección como en la pista entonces porque son características que a veces no tomamos en cuenta y sabemos que es muy fácil de heredarlos la apreciación visual no nos garantiza que los animales que seleccionamos son los que heredan las características más productivas nos hemos encontrado que hay animales que seleccionamos por no tener información al puro ojo y cuando los utilizamos muy seguro no vamos a tener lo que nosotros esperábamos nos hemos dado cuenta de animales grandes profundos conformados correctamente y que los hijos definitivamente no salen o no generan un producto como el que quisiéramos tener entonces las ferias y exposiciones en su momento han aportado un gran contribución al mejoramiento racial y normalmente los juzgamientos en las exposiciones nunca han sido exitosos para identificar material genético superior desde el punto de vista de producción o productivo sabemos que de repente como jueces y aquí vemos varios y no nomás calificando cimental y simbra nos topamos en la pista de calificación que hacemos campeones animales que la verdad o primeros lugares de grupo que la verdad dejan mucho que desear y luego el amigo como dijo ahorita César publica la foto es el campeón es el de tal feria y la verdad es de que es difícil como juez a veces decir que queda sin lugar que queda vacante o desierto porque entonces el público puede pensar bueno pues si le dieron un registro como está aquí y el juez lo descalifica o a lo mejor ya lo vendió el amigo y entonces va a decir oye pues si el juez dijo que no servía no le dio ni lugar entonces son cosas que a veces tenemos que también regular para no presentar animales de ese tipo pero por eso lo que yo pongo es no por ganar un campeonato en la pista de calificación se garantiza una progenia sobresaliente y productiva eso es muy seguro y entonces la verdad es de que tenemos que hacer esa mezcla como hemos venido repitiendo que vemos pero también datos productivos y genéticos entonces los días en que se juzga solamente por el fenotipo sin tomar en cuenta la información concreta de la producción están contados ese es mi punto de vista y yo he querido transmitírselo a mucha gente cuando yo califico ganado normalmente trato de ver los números no veo de quien es el dueño me gusta ver los números y ahorita vamos a hacer un ejercicio de que van a ver el animal sin números y ustedes van a decir quien es el mejor de un grupo de cuatro y luego les vamos a dar los números y a ver si acertaron y piensan o siguen pensando que es el mejor la verdad cuando tienen las dos o tres cosas que son esas herramientas que hemos estado hablando todo el curso es importante tomarlas en cuenta hoy en día la apreciación visual debe considerarse una herramienta más pero no la única como lo hemos estado repitiendo hoy por hoy tenemos este un suave balance debiera mantenerse entre lo que vemos de un animal y su potencial genético hoy tenemos en la asociación este seleccionados animales mexicanos tanto con números por valores genéticos como índices productivos pero también físicamente el animal o el fenotipo que sea correcto que tenga buena conformación y entonces encontrar ese balance de esos animales definitivamente nos lleva a que puedan realizar un mejoramiento genético dentro de los ranchos o atos productores de ganado de registro hoy la asociación tiene un un programa de estos animales donde seleccionamos los mejores sementales producidos cada año y lo estamos publicitando este es uno de los uno de los de los de los ay perdón uno de los tantos que hemos estado seleccionando es un animal que vemos talla corporal moderada el peso para la edad que tiene es un peso bastante correcto una circunferencia escrotal muy buena para la edad que tiene su genealogía que mucha gente busca ver su genealogía yo a veces pregunto primero vamos a ver esto y vamos a ver esto porque esto nos dice a lo mejor este toro yo sin verlo digo bueno no lo puedo usar en vaquillas porque es un animal que da da crías pesadas según donde nos encontramos con este con este valor genético para peso al nacimiento que se encuentra en el perceltil 94 definitivamente da animales pesados pero también es un animal que no es este que no tiene buenos pesos al destete porque está en una posición del 67% pero este animal sabemos que da leche en su habilidad materna como materno total está dentro del 3 y 1% y luego posiblemente es un toro que su madurez sea un poco más lenta al no tener un peso al destete tan correcto pero en un peso al año lo hace bastante bien y entonces es un animal con balance de leche y carne entonces a lo mejor podríamos decir este animal lo podemos usar para dejar reemplazos de la raza y entonces este porque sabemos que estas características son bastante deseables para la raza cimental entonces lo que buscamos es de que tomemos en cuenta todo sabemos que lo bonito no necesariamente es funcional y genéticamente bueno pero si encontramos ese balance de que esté bonito que sea funcional y que tenga buenos valores genéticos pues ese es el objetivo principal que tenemos que tener en nuestros ranchos encontrar esas vacas y encontrar esos machos que sean más para que sean más rentables las herramientas que se deben de utilizar para seleccionar el ganado pues ya lo hemos dicho datos e índices productivos ya lo dijo Luis con los reportes los valores genéticos los DEVS en un futuro pueden ser esos DEVS mejorados combinados con los marcadores moleculares y la apreciación visual que siempre la tenemos que tomar en cuenta porque podrán tener a lo mejor muy buenos datos productivos y DEVS pero a lo mejor tener problemas en aplomos en lomos en prepucios hasta en circunferencias escrotales aunque ahora pues también nosotros contamos con una DEVS para circunferencias escrotales entonces encontrar este balance es lo que necesitamos para poder saber que toro o que vaca son las mejores dentro de la apreciación visual hay que seleccionar por eficiencia o aptitud funcional tenemos que tener ganado práctico y productivo y ahorita les voy a decir que es lo que quiero decir con esto la base principal es la apreciación visual de signos externos que nos indican la fertilidad de un animal volvemos a lo mismo fertilidad primer concepto animales que no sean fértiles para que los queremos en el rancho o en la pista de calificación lo que necesitamos es que produzcan y que sean lo mejor para esa característica sabemos que la fertilidad no es heredable está relacionada con el medio ambiente entonces tenemos que buscar esos animales que estén adaptados a la zona donde estén ustedes produciendo para que puedan tener esa funcionalidad primero hay que seleccionar machos que realmente sean machos y hembras que realmente sean hembras yo a veces hago un ejercicio entra en el ganado a la pista o ganado que voy a seleccionar en algún rancho y lo que veo es nomás veo la cabeza y el tren anterior y si puedo con mis ojos decidir que es macho sin ver nada de su aparato reproductivo pienso que es un macho es un macho porque a veces ves la cabeza el cuello la parte anterior y crees que es una hembra y lo mismo hembras ves hembras tan fuertes con escápulas fuertes con que definitivamente cuellos cortos cuellos muy fuertes musculosos y cuando era hembra pensabas que era un macho primero hay que distinguir eso ahorita lo comentó también César en su en su plática que eso es lo que normalmente a la vista es lo que nos da saber si son animales fértiles tanto hembras como machos las hembras las hembras fértiles su musculatura es más lisa tanto en su tren anterior como posterior una hembra fuerte de hombros normalmente puede tener problemas una hembra fuerte de de su esternón engrasado normalmente hay problemas de fertilidad una hembra con mucha musculatura en su tren posterior normalmente su fertilidad puede verse reducida no por la musculatura sino por para mantener esa musculatura necesita mucha comida y un medio ambiente muy favorable y normalmente esa fertilidad se ve afectada las hembras su fértiles el crecimiento de sus huesos continúa toda la vida la apófisis espinosa sigue creciendo sobrepasando las escápulas por eso hay hembras que de repente donde están las escápulas en su tren anterior se ven levantadas entonces cuando están en la pista o la estás viendo hay un levante el lomo está muy correcto pero hay un levante antes de hacer la conexión con el cuello eso significa su fertilidad hay que cuidar esos aspectos también las costillas y el esternón se ven el esternón muy cargado muy ancho y la verdad una hembra debe ser lo más más lisa más suave cuellos suaves y largos y no musculosos también se presenta mayor deposición de grasa y de desarrollo muscular entonces hay que cuidar ese tipo de hembras en la pista te presentan mucho tipo de hembras a veces subalimentadas y que a veces tienes que castigar normalmente cuando son hembras que van desde los 13 a los 18 meses y te las presentan con esos acúmulos de grasa con esa esternón bastante pesado y crecido inmediatamente estás pensando que son hembras que van a ser difíciles de que las carguen y van a batallar mucho en cargarlas y estoy seguro que no van a parir antes de los 30 meses porque esos animales se engrasan tanto que después tienes que dejarlos de perdidos 6, 8 meses a que bajen toda la grasa y vuelvan a empezar a aumentar un poco de peso para poderlos preñar antes se baja mucho esa fertilidad y no queremos animales gordos te cuesta mucho llevarlos a esos estados a esas condiciones para después tenerlos que bajar entonces yo les pregunto ahí está cuál es la fértil y cuál es la la sub fértil no sé si quisiera alguien opinar pero es es correcto esta es una vaca fértil lo mismo que esta vean lo fuerte que son estas vacas al frente sus cuellos como son fíjense este cuello fíjense las caderas que tienen muy pesadas muy musculosas estas vacas y esta vaca la ves simplemente su cabeza es femenina junto con su cuello y todo el cuerpo lo mismo esta vaca suave de su tren anterior con un con un volumen sin ser fuerte en su parte posterior pero una buena profundidad tanto en la parte ventral como en la torácica estos son animales demasiado fuertes demasiado pesados y la verdad o muy normalmente no son fértiles grábense las imágenes y cuando vean este tipo de animales sabemos que no les está funcionando bien su sistema hormonal entonces una hembra funcional debe tener las siguientes características un crecimiento normal podemos estar hablando en pastoreo en su vida normal de crecimiento posiblemente 900 gramos por día hasta llegar a los 14 15 meses lo ideal es que tengan su primer parto máximo a los 31 meses que el intervalo de partos óptimo sea cada año y que destete una cría mínimo de un 40 a 45 por ciento de su peso vivo de la madre y bueno lo que hablaba el doctor Moisés que sean animales longevos que sean estábamos hablando de la permanencia productiva si tenemos esa característica yo a lo mejor estoy haciendo aquí un poquito más de presión a 31 meses la asociación ahorita el valor genético está a 36 meses pero creemos que lo ideal sea los 31 meses definitivamente hablando de lo del destete una vaca normal de 600 650 kilos muy seguro te puede destetar 250 260 kilos pero yo nunca he visto una vaca de 800 kilos 850 que te destete 400 kilos es muy difícil entonces ahí es donde estamos ¿qué quieres? vacas que donde entren 3 de 600 entren 2 de 800 y que si le suman los kilos automáticamente producen más donde tienes 3 vacas entonces eso es lo que tenemos que estar buscando en los ranchos eso es lo que queremos forzar que aparezca nomás en la pista de calificación hembra que no haya parido antes de los 31 meses nunca más debe entrar una pista de calificación yo siempre comento y aquí hay varios jueces no es lo mismo una vaca que parió a los 27 meses y te la presentan cuando tiene 60 meses en la pista y otra vaca también de 60 meses parida en ese momento que parió a los 40 meses las ves por lo pronto una ya es más productiva tiene una cría más muy posiblemente pero la conformación del animal que parió a los 40 meses muy seguro pesa arriba de 750 y puede ser hasta 800 kilos y una vaca normal que cuando la cargues pese el 60% de lo que quieres que sea en adulto definitivamente va a ser una vaca más eficiente entonces los jueces a veces nos presentan vacas con la misma edad y las dos vienen paridas pero una a lo mejor esa es su tercera cría y la otra es su segunda cría o a lo mejor es su primera las vacas en su conformación son sumamente diferentes las que son productivas y las que no son productivas que son las del momento las que en ese momento parió presenta y vela es un monstruo pero funcional no es entonces tenemos que pensar que en la pista de calificación debemos de tener también lo que tenemos en el rancho o lo que estamos seleccionando en el rancho en la pista de calificación tenemos que tener vacas que paran antes de los 31 y que a lo mejor de un inicio tengan una cría cada 14 meses en el peor de los casos el día que no sucede eso no vuelve a entrar a la pista ¿por qué? porque estamos buscando las vacas funcionales y que tengan buena productividad ¿para qué queremos esos ídolos que puse ahí una foto? eso ya se acabó eso ya no lo podemos estar solapando ni dándole premios a ganado que no sirve en machos los machos fértiles pues primero reproducción diámetro y conformación de sus testículos en el cimental pues es 32 centímetros una circunferencia al año de edad muy razonable muy buena el promedio de la raza cimental es 31.8 con la información mexicana no es de libros en los libros dice 32 a nivel internacional los datos que traemos en el sumario con toda la información mexicana es 31.8 al año entonces en cimbra es un poco menor por la parte del 3 octavos de la raza cebuina y si mal no recuerdo como quiere salto es como 30 30.6 o algo así pero considero que con que tengan 28 29 centímetros al año de edad la raza sintética cimbra este es suficiente y es y es correcto crecimiento y conformación muscular bien definidos y desarrollados no deben de tener engrasamiento de repente vemos en las pistas de calificación toretes de 14 15 meses con bolas de grasa en la cola en su esternón en su pecho cargado de grasa sabemos que ese macho muy seguro no va a cargar ni es tan fértil como un macho que no más sea musculoso y cuánto le costó llevar a ese engrasamiento tiene un costo muy elevado y luego dicen es que no es negocio para qué lo engrasas o sea el juez no lo quiere engrasado y y no como juez ese animal si lo vas a usar en el rancho no va a funcionar y lo que tú necesitas es que cargue hembras entonces talla media porque una talla media sabemos que una talla alta arriba de 8 son animales que necesitan mayor requerimiento nutricional son difíciles de mantenerse en los potreros y definitivamente se van a ver disminuidos en su condición corporal muy rápidamente a la hora de hacer el trabajo del empadre angulación correcta de aplomos anteriores y posteriores ya vimos que es una característica muy heredables y no más la la foto que presentó César fue muy impactante para decirnos cuál es el movimiento que hace el toro a la hora de cargar una vaca definitivamente a veces me han preguntado y en la pista de calificación estamos de repente hay toros muy arremetidos o sea con angulaciones donde los nudillos casi tocan el suelo y animales que no pueden tener flexión si tenemos no más esos dos toros y no hay otra posibilidad yo normalmente escojo el que tiene los aplomos arremetidos porque ese de perdido si puede cargar las vacas el otro es muy seguro que no va a poder hacer el movimiento y es muy factible que se rompe el pene entonces los toros con patas de bailarina no deben de existir tenemos que tener cuidado lomos fuertes y largos definitivamente es donde está la carne importante entre más largos anchos y musculosos pues definitivamente es es una característica deseable y que las costillas que sean largas y con buen arqueamiento ahí vimos fotos de animales que los ves por atrás y no se les sobresale las costillas o los ves por adelante y están planos esos animales no tienen capacidad para poder procesar grandes cantidades de forraje y no son buenos entonces los machos eficientes obtener el mayor índice de preñez en periodos cortos de empadre de 45 a 60 días y tener una relación de toro de vacas de 1 a 25 cuando tengamos un semental que cumpla con esas características sabemos que es funcional y eficiente pero tenemos que valorar el animal para hacer esa selección pues visualmente pero también con los valores genéticos como lo mostré en una de las gráficas es todo la plática espero que aplausos